Amigos, bienvenidos al Complejo Deportivo René Barbosa, aquí con Dianita Ibarra, presentadora del programa Sin Complejos, Modelo Nacional, donde estamos compartiendo con buenos amigos. Recuerden que el Complejo Deportivo René Barbosa está ubicado 150 metros al norte de la rotonda de San Sebastián, o de la iglesia de San Sebastián, aquí en el quinta de Jardín Sebichero Americano, Montiguo Cochón y Girón. Tenemos dos canchas de fútbol 5, una cancha de fútbol 8, para que usted venga a compartir en familia. Tenemos un servicio de soda espectacular, y también tenemos sala de fiestas para niños. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Cómo lo has pasado aquí? Muy bien, lindísimo. Los invito de verdad a venir a acompañarnos acá, al Complejo Deportivo René Barbosa, donde se encontrarán un ambiente lindísimo, ambiente de amigos, un ambiente con unas canchas preciosas. Así que, si a usted le gusta jugar fútbol, véngase. Este es el lugar donde usted tiene que venir a disfrutar de un excelente partido. Además, usted puede apartar su cancha fija, ya sea de fútbol 8 o de fútbol 5, llamando al 22-27-74-69, 22-27-74-69, o a mi celular, 83-49-0404. Próximamente estaremos iniciando el Campeonato de Apertura del Complejo Deportivo René Barbosa. ¡Nos esperamos!